En realidad esto fue presentado unos cinco días antes del estreno de la obra, por lo tanto las únicas referencias que había eran algunas publicaciones en redes sociales sobre el espectáculo, el afiche y poca cosa más. Por lo tanto era imposible pensar que el espectáculo podía llegar a tener elementos, digamos, tan privados de esta chica, de esta imputada, que fue la chica con la que se inició toda esta cuestión de la Operación Océano. Nosotros en un principio, cuando empezamos con el trabajo, tomamos simplemente el nombre como una especie de homenaje por el significado que tiene, que significa de larga vida. Nos parecía que, digamos, que era poéticamente irónico y terrible lo que había sucedido con esta chica y de alguna manera lo tomamos como un homenaje. Y en el mes de febrero salió una ficha en la cual figuraba el nombre de esta chica y ahí fue el acercamiento que tuvimos con las abogadas de la familia, que nos pidieron si podíamos retirar el nombre y nosotros inmediatamente decimos, ¿no? Nosotros cuando estábamos por estrenar fue que recibimos este recurso de amparo, esta judicialización del caso, ¿no? Y en realidad nosotros no estamos hablando de ninguna víctima en particular, no estamos hablando de ningún caso particular y tampoco ni siquiera de ningún imputado, o sea, no hay nombres propios, no hay referencia directa a ninguno de los casos. Si hay elementos como para contextualizar la situación, no se hace, digamos, un uso de ninguna información que no esté en la prensa. Entonces, a nosotros nos sorprendió mucho y sobre todo que viniera de parte de la familia de una de las víctimas, porque nuestra intención, digamos, es que se hable sobre este tema y que esto no siga sucediendo.